Javier Milei, ¿liberal o derechista? Desde la irrupción de Javier Milei en la política argentina, una de las incógnitas que ha surgido corresponde a su orientación ideológica. Por un lado, múltiples fuentes se han cansado de definir a Javier Milei como la derecha e incluso la ultraderecha. Por otro lado, el mismo presidente de la nación se ha definido como un liberal libertario o inclusive anarcocapitalista. ¿Pero cuál es la orientación política de Javier Milei? ¿Es libertario o de derecha? Averiguémoslo. Cabe destacar que algunos exponentes liberales han descartado que el liberalismo pueda ser incorporado en las categorías izquierda o derecha, pues muchas veces estas suelen representar al socialismo o al conservadurismo. Para autores como Freddy Hayek, el liberalismo europeo, nacido en las revoluciones liberales entre el siglo XVII y el siglo XVIII, es lo contrario al conservadurismo y al socialismo, pues estos siempre han ido a contramano de ideales como el libre mercado, la innovación científica, los principios democráticos o la libertad religiosa. Por su parte, Murray Rothbard advierte que, mientras que el conservador es pesimista a largo plazo y optimista al corto plazo, los liberales son optimistas a largo plazo y pesimistas en el corto plazo. Esto significa que, mientras los conservadores consideran que las cosas en el presente son ideales tal cual son y de cambiarse todo empeoraría, los liberales se hallan inconformes con el presente y consideran que el futuro depara grandes progresos para la humanidad. Para él, los libertarios deben mantener un espíritu juvenil, es decir, cuestionar lo establecido, exigir explicaciones, ser receptivos a acoger nuevas ideas y creer en el poder de las reformas revolucionarias. Teniendo en cuenta estas ideas de Rothbard, el libertarianismo pareciera estar mucho más cerca de las ideas de izquierda que de las de derecha. Incluso Alberto Venegas Lynch, hijo, quien define al liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, se ha mantenido reacio al uso de las categorías izquierda y derecha. Antes, prefiere separar el campo político entre liberales y estatistas. Con todas estas perspectivas, nos cuesta trabajo hacer que el liberalismo y la derecha guarden relación entre sí. Sin embargo, hay algunos autores que tomarán la relación entre estas categorías como posible e incluso útil. Entre estos podemos encontrar a Gustavo Bueno y Norberto Popio. Pero el nombre que más destaca por su fina relación con el presidente es el joven cordobés Agustín Laje. En sus obras afirma que las categorías izquierda y derecha han trascendido sus orígenes en la revolución francesa de 1789 para adaptarse al presente. Así, cuando se habla de izquierda o derecha, se hace alusión a una variedad de posiciones no solo políticas, sino que culturales, filosóficas, económicas, religiosas y hasta psicológicas. Ejemplos claros de esto es cuando en economía se suele diferenciar heterodoxia de ortodoxia como una forma de oposición izquierda-derecha o en filosofía cuando se diferencia al hegelianismo de izquierda y al de derecha. Entre estas posiciones, el liberalismo en un inicio se presentó como una expresión de izquierdas al promulgar la pulverización de los antiguos regímenes en Francia, Inglaterra y Estados Unidos entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Por ejemplo, durante la revolución francesa en 1789, cuando el liberalismo promovió un pilar de ideas revolucionarias, libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, tras el surgimiento de las ideas comunistas y socialistas a mediados del siglo XIX, el liberalismo habría quedado desplazado a la derecha. Esto se debe a que una vez finalizada la caída del antiguo régimen, los liberales no buscaban la revolución, sino resguardar el estatus quo liberal de sus nuevos enemigos, los socialistas. El ideal principal que promueve el liberalismo, la libertad, podría ser tomado por ambos bandos. Para la izquierda, la libertad es entendida como liberación respecto de los roles sociales preestablecidos, de las costumbres y la tradición, debido a su naturaleza revolucionaria, mientras que para la derecha, la libertad significa libertad respecto de las imposiciones estatales y sociales que planean cambiar las costumbres en nuestra sociedad, debido a su naturaleza conservadora y su desconfianza en el cambio radical y violento. Los liberales o libertarios de derecha serían aquellos que a pesar de abrazar la libertad individual, económica y política de los sujetos, plantan cara a los proyectos igualitaristas que pretenden utilizar al Estado para vulnerar la igualdad frente a la ley. Esto es, no ceder ante aquellos que creen que mediante la violencia y el uso de las fuerzas se puede hacer que todos seamos iguales. Para la derecha liberal, la desigualdad es natural y el Estado no debería intentar cambiarla. De esta forma, Agustín Laje plantea que es vital desarrollar una batalla cultural que logre una nueva derecha que contenga dentro a los libertarios no progresistas, a los conservadores no inmovilistas y a los patriotas no estatistas. Como vemos, la pregunta hacia el presidente Javier Milei es liberal o de derecha es difícil de responder. Existen diversas opiniones entrecursadas al respecto, así como diversas corrientes políticas que intentan apropiarse de su figura. Ante esto, lo más conveniente es calificarlo por lo que hace antes que por lo que dice. Tras un primer mes muy activo con el dictamen de un mega DNU y las gestiones y negociaciones iniciadas en el Congreso para la aprobación de la ley OVNIUS, Argentina promete ascender 90 puestos en el ranking de libertad económica mundial. Como dato mata relato, podemos decir que más allá de las categorías izquierda o derecha, Javier Milei es el presidente más liberal de la historia argentina. ¿Vos qué opinás al respecto? Te leemos. Y viva la libertad, carajo.